Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos listos para iniciar esta sesión. Le damos la bienvenida a todas y a todos a este evento de lanzamiento de esta publicación que es un proyecto conjunto entre la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Mi nombre es Luis Bonilla. Yo tuve el honor de coordinar este segundo número de los cuadernos de trabajo del Grupo de Desigualdades Urbanas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que hemos hecho como parte de una alianza junto con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad con un comité editorial conformado por Enrique Frota, Manuel Damert, Rodrigo Faria, Nelson Saule, Pablo Gomaro y Lorena Zárate. Este cuaderno, esta publicación es el resultado de una convocatoria abierta y amplia. La publicación en este caso recoge una selección de reflexiones del ámbito académico y social en 19 artículos de siete países de América Latina que en su conjunto aportan a lo que podemos llamar ensanchar el concepto del derecho a la ciudad, dotándolo de contenidos para enfrentar las crisis actuales, conectarlo con contenidos de agendas feministas, antirracistas, indígenas y de diversidad sexual y desde ahí aportar claves para su implementación. En esta sesión nos acompaña una autora y dos autores que han formado parte de esta publicación. Nos acompaña Ignacio Espinosa, Luz Amparo Medina y Denis Pacheco. Antes de iniciar le damos la bienvenida también a Lorena Zárate de parte de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad para que nos comparta unas palabras introductorias. Lorena, adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Y gracias también a Claxo, por supuesto, por la oportunidad de trabajar en esta importante iniciativa conjunta. Y, por supuesto, las autoras y autores que han contribuido con artículos tan sustantivos para esta publicación. Como saben, el derecho a la ciudad es un paradigma, una propuesta de movilización, de acción que lleva ya muchas décadas, en particular en nuestra región, con avances, pero también con retrocesos importantes. Y, bueno, en ese marco, desde la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, nos interesa mucho poder fortalecer estos espacios de debate, de reflexión y de creación conjunta entre diversos actores y sectores, y en particular estos, entre la sociedad civil, los movimientos sociales y la academia. En la conyuntura tan, tan difícil por la que estamos pasando hoy, de crisis múltiples y superpuestas que afectan de manera muy grave a millones de personas y miles de comunidades en la región, creemos que es fundamental plantearnos otra vez, una vez más, qué aporta el derecho a la ciudad para los cambios profundos que estamos necesitando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sabemos que la emergencia creada por la pandemia ha mostrado la urgencia de una mirada integral, territorial, que ponga los derechos de las personas, derechos y aspiraciones de las personas y las comunidades al frente del lucro y el despojo de los intereses privados, cada vez más concentrados, cada vez más transnacionales, pero también una mirada que destaque las capacidades organizativas, productivas y de solidaridad de nuestros barrios, y muchas veces frente a la inacción y las políticas sectoriales e incluso la corrupción en los sectores públicos, ¿no? Entonces, en ese marco, como señala la convocatoria, como decía Luis, nos parece muy importante poder revisar la relevancia del derecho a la ciudad en articulación con otras utopías y prácticas emancipadoras que vemos hoy florecer por todo el mundo, con reclamos y con propuestas feministas de la diversidad sexual y de género, y cada vez más entrelazadas con las luchas antirracistas e indígenas, ¿no? Que están impulsando cambios estructurales que nuestras sociedades están necesitando de manera tan urgente. Entonces, las contribuciones en este cuaderno apuntan justamente a eso, los artículos que van a encontrar, incluye también breves referencias a unos documentos temáticos que desde el año pasado estamos elaborando en la plataforma global de manera colectiva. Hay tres que están listos ya, hay cuatro más que serán desarrollados este año, y de esos tres que están listos, que tratan el tema del impacto del COVID-19, el tema del derecho a la ciudad y la justicia ambiental, y el tema de qué significa la ciudad como bien común, y qué aporta el derecho a la ciudad para esto. Encontrarán resúmenes de estos documentos y muy pronto esperamos también los documentos completos en línea para seguir este debate. Entonces, agradecerles una vez más esta posibilidad, muy contentas de poder trabajar con ustedes en esto, y seguros de que nos seguiremos encontrando en los próximos meses. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Nos preguntan sobre la fecha y el link cuando va a estar disponible esta publicación. En este momento la publicación está en proceso de diseño y diagramación. Va a estar disponible muy pronto en la biblioteca latinoamericana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y va a ser difundido obviamente por la plataforma y por Claxo en todas las redes. Los invitamos a poder inscribirse a los boletines, a seguir las redes de ambas organizaciones, y muy pronto va a estar disponible. Como les comentamos, ya los artículos están seleccionados y simplemente es el proceso de producción del documento. Así que eso se lo haremos llegar en cuanto esté disponible. Vamos a darle el paso a nuestros autores y autoras de esta publicación. Y en primer lugar vamos a escuchar a Ignacio Espinosa. Ignacio tiene una maestría en urbanismo y desarrollo y es profesor de estas temáticas en la Universidad Internacional del Ecuador. Milita en colectivos de disidencias sexuales y gestiona espacios de arte y placer en Quito, en Ecuador. Ignacio, en tu artículo tú tratas el tema de la conexión del derecho a la ciudad y las luchas de las diversidades y las disidencias sexuales. Específicamente abordas el tema en el contexto de la pandemia del COVID. Cuéntanos cómo consideras tú que el derecho a la ciudad puede resignificarse respecto a estas agendas y cómo puede ser un instrumento de implementación para cambiar nuestras ciudades. Por favor, Ignacio. Ahí estoy. Gracias, Luis, por esta introducción. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, ¿cómo puede el derecho a la ciudad expandirse como concepto? Creo que justamente es incluir estas otras luchas y agendas. ¿No es cierto? Pensando, claro, que la ciudad no es un objeto, es un proceso y cómo ese proceso nunca va a ser neutral. Siempre va a haber relaciones de poder que incluyen necesariamente la clase, pero también raza, género y sexualidad. Y bueno, obviamente sabemos, saben que el derecho a la ciudad incluye varios derechos que se suman, digamos, para alcanzar un bienestar mínimo en la ciudad, que se refuerzan mutuamente. Entonces, ahí entra lo que ya conocemos muchas veces, el derecho al espacio público, a la movilidad, a la vivienda, a la centralidad, a la educación, a la salud, al agua, al trabajo, a la soberanía alimentaria, al aire limpio y derechos de naturaleza. Lo que es importante es preguntarnos para quién son los derechos y ahí entran diferentes actores y actoras, diferentes ciudadanías, diferentes identidades, que tienen, que digamos, que esos derechos se manifiestan, se aplican, se reflejan de diferentes maneras y bajo diferentes necesidades. Entonces, puede, el derecho al espacio, obviamente, a través de estos, esta suma de derechos puede articular a diferentes colectivos, pero que van a ser impactados de diferente manera. Entonces, bueno, ahí yo, en el artículo, hablo de algunos ejemplos basados en la pandemia. Y me vas revisando cómo vamos en tiempo, ¿ya? En cuanto a la pandemia, y bueno, ahí hablamos, yo hablo de tres ejemplos. El uno es el tema del peatón, porque obviamente hablábamos de quedarnos en casa, ¿no es cierto? Quédate en casa, el hashtag, quédate en casa, las campañas del gobierno. Y se asumía a este peatón universal, ¿no es cierto? Cuando nos imaginamos a veces estos letreros del peatón, es un movimiento masculino, que excluye otras identidades, ¿no? El movimiento femenino, feminizado, el movimiento que es tal vez con un silla de ruedas, con bastones, con bolsas de compras, con niños. Entonces, ignora a veces estas diferentes movilidades. Y tal vez hay un caso específico, es el tema del pico y género que se aplicó en Bogotá. Que fue esta medida de dividir, ¿no es cierto? Días para que salgan hombres y mujeres. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo estas relaciones de poder cisexistas, si se les quiere llamar, o de binario de género, o cisnormativas, que nos dividen, ¿no es cierto? Hombre, mujer, bajo una construcción social, se espacializaron en cuanto a la movilidad, ¿no? Y claro, ahí las hermanas trans no binarias y personas no binarias protestaron, ¿no? Mostrando que en verdad esta era una ficción, básicamente, ¿no? El pedir que teníamos que dividirnos, ¿no? O sea, cómo se espacializaba esta ideología binaria del género. Y claro, fue la protesta de diferentes colectivos que exigieron a la alcaldía rectificar y aclarar algunos temas. Y bueno, mostraron esta ficción, que es el binarismo de género, que a pesar de que es una ficción, se lo aplicó como política pública, ¿no? Y bueno, lograron después desmantelar algunas cosas, aclarar y de cierta manera un poco perfeccionar, flexibilizar esta medida. Bueno, y de ahí también dentro del quedarte en casa, se hablaba mucho de quedarse en casa, ¿no? De este, así como nos movemos de manera diferente, también hay que entender que nos movemos, ¿no es cierto? De diferentes maneras, a diferentes velocidades, con más o menos fricción, a veces teniendo que parar más o menos, dependiendo a veces nuestras identidades, nuestras clases, nuestros trabajos, nuestra habilidad, etc. Entonces, el quedarse, el no moverse, también es un privilegio a veces. Y claro, los gobiernos ponían el hashtag, quédate en casa, sin entender que hay personas que no lo pueden hacer, obviamente. Muchas personas incluso fueron desalojadas, también el movimiento forzado, ¿no? Entre esas, muchas personas trabajadoras sexuales, hermanas trans, que desproporcionadamente fueron desalojadas de su vivienda por no poder pagar la renta, ¿no? Bajo una lógica de entender a la vivienda por su valor, digamos, nada más de cambio, ¿no? Y el quédate en casa, otra cosa que te asumiera a esta lógica de la casa, como una lógica unitaria, ¿no? De la familia. La familia como esta unidad armónica, libre de desigualdades, cuando sabemos que en realidad esta casa, ¿no? La familia son, primero, diversas, no son homogéneas, a veces no necesariamente están conectadas por lazos sanguíneos, vemos esto mucho en temas de casas de trabajadoras sexuales, de hermanas trans, que han buscado otras formas, porque sus familias, de hecho, son lugares peligrosos que les han expulsado. Y bueno, también el tema, sabemos, ¿no? El quédate en casa del tema de los trabajos domésticos, que ha recaído desproporcionadamente sobre lo que la sociedad ha construido como lo que es ser mujer, temas de violencia sexual, abortos que no han podido ser asistidos, etcétera, ¿no? Entonces, la familia ha sido otra construcción de esto de quédate en casa, el peatón. Y por último, aquí en Cuadra había el hashtag también lávate las manos, que asumía esta fantasía del derecho a la salud, mientras el gobierno hacía acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que obligaba y comprometía que no, que hayan recortes en infraestructura pública, incluyendo agua potable. El gobierno decía que estaba en nuestras manos, el lavarnos las manos. Entonces, salía el hashtag está en tus manos, hashtag lávate las manos. Estaba ignorando que hay barrios en Quito que no tienen agua potable y además estaba recortando la inversión en este tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, si no tenemos el derecho al agua, ¿cómo podemos exigir, no es cierto? Lavarnos las manos, había una fantasía de una política pública que se la mostraba como sensata, realista, cuando en realidad era totalmente ficticio, ¿no? El poder exigir esto a las personas, a barrios que no tenían acceso a agua potable y también que entendían a la salud de una manera limitada, ¿no? Simplemente no incluía la salud mental, no incluía la nutrición. Y por ejemplo, sí, personas que tenían que tomar su pastilla de VIH necesitan el agua potable, ¿no es cierto? Entonces, el agua es algo mucho más amplio y el hecho de que el gobierno haya estado recortando la inversión en infraestructura de agua potable mientras exigía que nos lavemos las manos. Entonces, estas lógicas del agua, la salud, la movilidad, creo que muestran cómo nos afectan de diferentes maneras, de acuerdo a nuestras diferentes identidades, pero cómo a pesar de que nos afectan de diferente manera estos derechos, también pueden unir a diferentes identidades. Muchas gracias, Ignacio. Disculpan ahí, pero tenemos que ir dándole la palabra al resto de compañeros. Ahora vamos a escuchar la intervención de Luz Amparo Medina. Luz Amparo es colombiana, es antropóloga vinculada a la Corporación Región, una organización no gubernamental de Medellín. En esta organización coordina el proyecto por el derecho a la ciudad y el territorio y además es integrante del grupo de investigación Paz, Educación y Territorios. Luz Amparo en su artículo presenta y reflexiona sobre la experiencia de las y los jóvenes de la comunidad Las Lomas en Medellín. Y Luz Amparo, por favor, cuéntanos cuáles son esas llaves que han construido estas juventudes de manera de superar los candados que identificas en tu artículo a los que se enfrentan en sus comunidades y cómo estas formas de resistencia y transformación han dotado de contenidos novedosos desde la práctica de las juventudes que nos ayudan a entender el derecho a la ciudad. Adelante, Luz Amparo, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, antes de empezar, que he fascinado con la intervención de Ignacio, así que eso es un artículo obligatorio, muy provocador. Entonces, también agradezco esta oportunidad de conocer ese artículo. Con respecto a tu pregunta, sí, la Corporación Región no quería hablar del derecho a la ciudad desde una noción, digamos, puesta, sino que quisimos construirlo desde los colectivos en los territorios. Entonces, trabajamos con colectivos adultos y jóvenes, y entonces el que hemos escogido para esta reflexión precisamente es de jóvenes, como bien lo has dicho, en la zona rural de la ciudad. Lo interesante allí es que esto nos permite conectar también eso que veníamos mirando con lo que acontece hoy en el país, porque allí, pues, de una manera metafórica, jóvenes de territorio venían planteando que habría que abrir los candados. Una manera de significar que el territorio está controlado por actores criminales que tienen un control sobre el territorio, sobre la economía, sobre la población, y ellos de manera muy imaginativa, ellos de manera muy imaginativa se plantean unas estrategias creando entornos, digamos, protectores para evitar esa violencia directa sobre todo, sobre todo la población joven y de la niñez, y entonces vienen todos unas iniciativas. Pero ¿qué sucede? Después de cuatro años aparece que hay la emergencia de una colectiva que se denomina Warmi Pacha. Y entonces, si bien la iniciativa por el derecho a la ciudad empezaba en cómo recuperar el uso del espacio público por esa violencia directa y destructiva, Warmi Pacha plantea un momento, pongamos cuidado, que hay otras violencias que están subsumidas en estos años de 60 años de conflicto armado en el país, esa violencia directa impide que veamos otras. Warmi Pacha llama la atención y dice, ¿qué tal si le ponemos cuidado también a la violencia estructural? Quiere decir, a la pobreza, a las dificultades para el acceso a la educación, pero sobre todo poniendo la lente en una brecha. Y es que hay menos opciones de acceso a bienes y servicios y de fruta de derechos cuando se está en la zona rural comparado con la zona urbana. Entonces, nos llama la atención sobre eso. Warmi Pacha también dice, un momento, hay otras violencias sutiles, históricas, persistentes, que implican, por ejemplo, que el patriarcado, el autoritarismo es muy fuerte en la zona rural y no tenemos muchas posibilidades desde las mujeres para hacer el uso del territorio. Es más, también percibimos otras amenazas en el uso de ese territorio. Warmi Pacha entonces nos dice en Corporación Región y nos dice en esta experiencia por el derecho a la ciudad y al territorio la necesidad de una mirada más compleja e integral en la que se superponen múltiples violencias. Ese llamado, además, también nos dice cómo ellas, al nombrarse, toman una identidad Warmi Pacha vinculando una alteridad deseable. ¿Cuál alteridad? La tierra, la ancestralidad. Y esto es muy importante si tenemos en cuenta que han nacido y están en ese borde urbano rural, pero eso no les impide ver más allá, mirar de manera solidaria, mirar generaciones futuras, vincularse con la ancestralidad. Y esto en Colombia es muy importante porque apenas en el año 1991 se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Se dice que tienen cultura y que tienen lengua propia. Antes se hablaba de menores de edad, incluso se hablaba apenas que se tenían un dialecto indígena y toda esa exclusión, además, digamos que llega a proporciones mayores porque en este país se ha criminalizado la lucha de los indígenas que intentan recuperar los territorios para sus resguardos. Pero hoy, ¿qué vemos en la calle? Hoy vemos en la calle, en Colombia, algo que ya nos permitía visorar Warmi Pacha. Y es que la salida a la calle está expresándose de una manera fuerte y si Luis nos permite ver una diapositiva para decir que lo que ya nos planteaba Warmi Pacha es hoy algo que se expande en la ciudad y que viene desde un movimiento o unas novedades desde el año 2001. En esa ficha que está hoy en muchas calles en la ciudad dice ¡Viva la resistencia! Pero la iconografía nos muestra una mujer que es indígena y es campesina, pero de ella se extiende en las alas. Y entonces quiere decir que este movimiento de jóvenes, hombres y mujeres en la calle toman la resistencia también como una trascendencia en conexión con ese mundo ancestral, con ese deseo de retirarse, digamos, de ese etnocentrismo que acaba y que desconoce el pueblo indígena. Y también este rostro de mujer, ese perfil como ustedes ven, todos llevamos un policía dentro a cábalo para precisamente decir nos están matando y es necesario y nombran y denuncian esa respuesta militarista que se está dando en las calles. En últimas, lo que quiero demostrar con lo anterior y con este impactante afiche que tiene que ver con un evento que se da esta tarde en Bogotá es que precisamente hoy tal vez se presenta la mejor oportunidad para el derecho a la ciudad y territorio porque en estos jóvenes hay unos paradigmas que tienen que ver con precisamente unos asentamientos y ciudades justas, inclusivas, democráticas, con derecho a la paz y que sean sostenibles. Ahí están entonces también los presupuestos del derecho a la ciudad que están en la emergencia de esta generación indignada, pero que además nos toca luchar con el desafío que nos ponen las respuestas militaristas. También el desafío de estas nuevas expresiones de cuerpo, lenguajes y diversidad que nos plantean jóvenes en el territorio. Muchas gracias, Luz Amparo. Nos están compartiendo algunas preguntas acá en el chat para los expositores. Debido a que el tiempo del evento es muy corto, les pedimos a los expositores y expositores que por favor puedan apuntarlas para poder hacer llegar las respuestas o los comentarios pertinentes a los participantes del foro y también les comentamos que este evento está siendo transmitido por las redes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y fundido por CLACSO. Va a estar disponible también y más adelante también les haremos llegar invitaciones para nuevos conversatorios donde podremos discutir a mayor profundidad estos tres artículos que estamos presentando en este momento, pero también los otros que formarán parte de la publicación. Vamos a escuchar ahora la intervención de Denis Pacheco. Denis es de la Universidad Federaldo ABC y forma parte del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Denis, tú en tu artículo analizas la temática de la represión y su efecto desproporcionado en la población negra de Sao Paulo. Por favor, ¿nos podrías comentar desde la perspectiva de tu análisis de qué manera el derecho a la ciudad se resignifica en este contexto y los nuevos elementos que pueden extraerse de las agendas para la defensa y la diversidad para darle más utilidad en nuestro contexto al concepto del derecho a la ciudad? Adelante, Denis. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el convicción. Bueno, en Brasil, la violencia es entendida desde la colonización como una lenguaje privilegiada de resolución de conflictos y aquí representaciones raciocinarias deshumanizantes nos tornam, y yo digo nosotros, la población negra, menos sensibles a la violencia contra negros, a criminalización de personas negras y a criminalización de nuestras producciones culturales y hasta incluso de nuestras mortes. Por conta de esta trayectoria histórica, tenemos policías racialmente seletivas, lo que implica en mayor vulnerabilidad de populaciones, comunidades y territorios negros al uso de la fuerza, especialmente al uso de la fuerza letal por parte de las policías. Y ahí tenemos un problema, que es el aprofundamiento de este problema, ya que en 2013, la policía era responsable por más o menos 4% de las mortes violentas intencionales en Brasil, y en 2019, más de 13% de este total de mortes violentas fue causado por la policía, que es decir, tenemos un aumento que es mayor que el trípulo. Y ahí, pensando en mensajes internacionales, en padrones de mensuração internacional, existe el dato de que valores acima de 5% sinalizan uso excessivo de la fuerza, o abuso de la fuerza por parte de las policías. Yo foco a mi análisis en la ciudad de São Paulo, y aquí la policía fue responsable por 34% de las mortes violentas intencionales, o sea, está muy acima de cualquier padrón democrático de uso de la fuerza por parte de las policías. La segunda policía más letal de Brasil es de São Paulo. Y ahí, hablando un poco sobre esta cuestión de la selectividad racial, 80% de los mortos por la policía eran negros, 74% tenían hasta 29 años de edad, entonces estamos hablando de una policía extremamente seletiva, que justifica estas mortes como una narrativa padrón, que criminaliza elementos referentes a juventud negra periférica, en formas de hablar, de andar, de se vestir, y hasta incluso los territorios. Y, partiendo de este conjunto de datos, la cuestión que traigo es, si las policías negan a los jóvenes negros brasileños, por medio de estas abordajes frecuentes y constantes, los derechos fundamentales a vida, a no discriminação y a movilidad, ¿cómo podríamos hablar en derecho a la ciudad sin hablar en seguridad pública y sin hablar en control de la actividad policial? Creo que es esencial, y es lo que intento traer en el artículo, que nos inspiremos en los movimientos de mías negras que perderan sus hijos para estas violencias, que ellas sejam movidas y que nosotros podamos aprender con ellas, justamente porque creo que es necesario incorporar directamente estas demandas antirracistas por la transformación del tratamiento dado a nuestra juventud negra periférica, y creo que necesitamos hacer eso ahora. Yo voy a intentar no me extender más y agradezco por el espacio. Muchísimas gracias, Dennis. Les recordamos que en este evento estamos anunciando la publicación del cuaderno número 2, pero el cuaderno todavía no ha sido publicado, el cuaderno está en proceso de diseño, en el marco del foro no queríamos dejar pasar este momento de compartir con ustedes, y de hacerles llegar la presentación de tres artículos. El cuaderno, en cuanto esté publicado, va a formar parte de la biblioteca de publicaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y va a ser difundido por las redes sociales de Claxo y también en la página web y en las distintas redes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Les agradecemos muchísimo a Ignacio, a Luz Amparo y a Dennis por haberse sumado a este evento y también por haberse sumado a la publicación, así como al resto de autoras y autoras que forman parte de esta, y los invitamos a mantenerse atentos y atentas para esta publicación. Así como también les comentábamos, alguien me está diciendo aquí que... Ah, miren, parece que tenemos más tiempo del esperado. Entonces, me están diciendo aquí por interno una aclaración. Pensábamos que el evento tenía que terminar en este momento, pero me están diciendo de la organización del foro que tenemos un poco más de tiempo. Entonces, podemos tal vez dar paso a algunas de las preguntas, ¿no? ¿Qué les parece? Podemos hacer eso. Nos preguntaban, yo he ido viendo aquí algunas, había una pregunta específica para Ignacio, me parece que sobre las competencias de los gobiernos. Ignacio, no sé si tú lograste tomar la pregunta que te hicieron. La vi por ahí, déjame la busco. Pero mientras, si quieren, pueden poner algunas preguntas por acá y las vamos pasando a las autoras y autores. Dice una consulta para Ignacio en el marco de su artículo y el derecho a la ciudad en Quito. ¿Cuál es el rol del gobierno local, dado que es el nivel de gobierno el que asume la competencia exclusiva de la prestación de servicios básicos? Bueno, sí, justamente estos, cuando yo hablo de estas campañas de la arse a las manos de caerse en casa, eran campañas que se las hacía tanto desde el gobierno local de Quito y también desde el gobierno nacional. Pero no, obviamente, hacia municipios más pequeños que tienen un poco menos de presupuesto y, digamos, capacidad, digamos, de gestión. Pero igual se aplicaba, ¿no? O sea, llegaban todos estos mensajes a todas las familias, digamos, de Ecuador. Sí, en el tema de agua potable es principalmente el gobierno municipal, pero, obviamente, ahí vemos cómo estos tipos de acuerdos, por ejemplo, en el tema de recortes de los servicios básicos que vienen desde una escala mucho más global o geopolítica y, finalmente, afectan al barrio y a la calle. Entonces, cómo esas escalas de la calle y la casa finalmente están conectadas con lo global y estas relaciones ya mucho más macropolíticas. Y sí, claro, el gobierno nacional es el que nos financia en una gran parte del presupuesto del municipio. Y tal vez, igual, destacar aquí, ¿no?, que justamente fue el gobierno de la provincia de Pichincha donde está Quito, que trabajó, no necesariamente por iniciativa propia, sino gracias a la presión del proyecto transgénero, se llama aquí un colectivo, que creó este proyecto que se llama Puente Solidario y trabajó en conjunto exigiéndole a la prefectura de Pichincha, que es comúnmente, tal vez, entre el gobierno local y el nacional, y trabajó en el tema de víveres y de alimento. No sé si eso tal vez responde un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias, Ignacio. Si hay más preguntas, también las pueden compartir por acá. Dice, tengo una pregunta, Verónica Villarroel. ¿Existe un instrumento que permita medir el derecho a la ciudad al que podamos acceder los y las investigadoras para aplicarlos en los territorios? Me parece que esta pregunta tal vez va más para Lorena o las compañeras y compañeros de Polis que quieran intervenir. Gracias, Luis. Muy buena pregunta. Digamos que, como tal, el derecho a la ciudad, no, por lo menos no que sepamos, como mencionaban ya los compañeros y compañeras, el derecho a la ciudad es complejo en ese sentido porque involucra, ¿no? Un montón de dimensiones, un montón de otros derechos y, por lo tanto, un montón de políticas, ¿no? De acciones y de omisiones de parte de los actores públicos. En ese sentido, hay muchos ejercicios de indicadores y de observatorios sobre distintos temas, ¿no? Sobre vivienda, sobre el tema de política de suelo, sobre el tema de movilidad, sobre el tema de espacio público, pero están en general separados, ¿no? Que sepamos, no existen miradas más integrales con enfoque de derecho a la ciudad. Sí hay enfoques urbanos, por supuesto, pero no con enfoque de derecho a la ciudad. Pero justamente estamos trabajando en eso. A propuesta de unas organizaciones en Barcelona que están haciendo un ejercicio local, queremos colaborar en ese ejercicio local de indicadores justamente para ver cómo eso puede ser aplicado después a otros lugares, ¿no? Que les sirva no solamente a Barcelona, sino a otros lugares también. Así que estamos en ese ejercicio. Seguramente antes del fin de año vamos a estar difundiendo algunas informaciones sobre eso. Pero felices de recibir también insumos de parte de ustedes que estén trabajando en eso de los territorios, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Aquí comentan una invitación que hacen desde Hábitat Nicaragua que dicen que estuvieron trabajando en el contexto de COVID con mujeres VIH, mujeres discapacitadas y trabajadores sexuales también y que en su stand virtual pueden ver algunos de los videos muy alineados con el tema que estamos conversando acá. Otro comentario que nos hace Lina María Obando, la inclusión que ustedes están propiciando con sus artículos genera un cambio de paradigma. ¿De qué manera piensan socializar estas publicaciones e ir más allá de los colectivos que ustedes conocen? Pues realmente todos necesitamos pasar a un paradigma más inclusivo y sus artículos pueden contribuir a eso. ¿Puedo hacer algún comentario breve respecto a eso? Creo que es una gran pregunta, una pregunta que nos hicimos justamente desde el momento en que empezamos a conversar sobre esta iniciativa, cómo hacemos para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que no solo llegar en términos de generar difusión, sino de que sea útil para las diferentes luchas, los diferentes proyectos y las diferentes formas de acción que se despliegan en las ciudades de América Latina y el Caribe. Hemos unido fuerza a dos organizaciones que consideramos que tienen una amplia llegada a distintos actores que trabajan en el sistema urbano, o sea, digamos, la parte más académica, tanto CLACSO como la Plataforma Global por el Derecho de la Ciudad también están muy relacionados con movimientos sociales, organizaciones comunitarias, y tienen una expansión que no solo está fijada en América Latina, sino también a nivel global. Ahora, eso la verdad es que tampoco nos garantiza que vaya a llegar a todo el mundo que quisiera que llegaran, y ahí más bien es hacer una invitación a todas y todos los que estamos participando en este foro y los que nos están viendo desde las redes sociales, a que ayudemos a difundir estos esfuerzos que vienen, como bien lo muestra el artículo de Ignacio, el de Luz Amparo y el de Denis, y sus intervenciones vienen de gente que está desde las ciudades pensando, transformando, llevando a cabo proyectos, reflexionando de manera crítica, estableciendo propuestas, y que las podamos hacer llegar a otros y otras practicantes de las ciudades. Entonces, les dejamos también esa invitación. Les vamos a pasar el primer cuaderno que publicamos. El primer cuaderno fue una publicación específicamente para entender el impacto del COVID en las ciudades, y esta nueva en cuanto esté disponible. Y nos preguntan acá, Catalina Ortiz, si consideran que las articulaciones teórico-metodológicas actuales del derecho a la ciudad responden a los retos derivados de la militarización, brutalidad policial, las visiones heteropatriarcales y racismos que las tres presentaciones anotaron. No sé si Lorena o alguno de los autores quiera hacer esa conexión, Luz Amparo, Ignacio, Denis, porque toca, digamos, la pregunta, los tres, digamos, ejes temáticos que hemos conversado ahora. Denis, creo que tienes el micrófono abierto, y Luz Amparo también. ¿Quiere hablar primero, Luz? Dale, dale, sí. Si quieren primero, Denis, y luego Luz Amparo. Ah, desculpa, yo tenía sugerido que a Luz fue primero, pero puedo hablar primero también. Yo entiendo el derecho a la ciudad como una utopía posible y necesaria, y creo que, partiendo de esta perspectiva, nos aporta projeciones de futuros posibles y projeciones de lo que queremos construir en cuanto sociedad. Entonces, aún que ella no haya sido pensada olhando para problemas específicos, yo creo que, en cuanto projeción de futuro, nos aporta posibilidades y caminos, y hasta mismo una lente a partir de la cual olhar para estos problemas, para problemas específicos. Y ahí, hablando del campo de seguridad pública, yo creo que es una perspectiva, un sector que está un poco apartado, un poco separado, de las discusiones en torno de moradía, de habitación, de urbanismo, y que puede y debe ser trazido. Yo creo que el derecho a la ciudad es justamente ese intercesor, ese elemento a partir del cual podemos vincular nuevas agendas a la cuestión urbanística. Muchas gracias, Denis. Y Luz Amparo, conecto esta pregunta que nos hacía Catalina con otra que nos llega de Luis Márquez de la Cooperativa de Palo Alto de acá de Ciudad de México, cuando nos pregunta si el cuaderno incluye algún artículo que hable del vínculo entre el derecho a la ciudad y el ámbito rural. Justamente el artículo de Luz Amparo toca una experiencia desde las zonas más rurales de Medellín. Si querés, por favor, contanos, Luz Amparo. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, con respecto a ese vínculo de lo rural y lo urbano, lo más interesante acá es que los mismos colectivos y colectivas que vienen participando han identificado que hay unas brechas realmente que nos hablan de una profundización de la exclusión, de la discriminación cuando tenemos entonces tanto lo rural como urbano. Entonces, ha sido interesante esa relación entre colectivas y colectivos de ambos ámbitos porque están reconociéndose en esa diferencia y llaman al derecho a la ciudad para que no hagamos una lectura plana, homogénea, sino que tengamos en cuenta esa diversidad y esa discriminación que se genera en particular por ejemplo, Warmi Pacha nos dice para nosotros como mujeres es más difícil luchar contra esos patrones patriarcales porque tienen sus raíces muy profundas en estas tradiciones, digamos, rurales. Entonces, allí es necesario un acompañamiento diferencial y por eso llaman a que la mirada del derecho a la ciudad y al territorio sea más compleja, sea más integral y a la vez mide esas diferencias. Entonces, bueno, eso nos ha obligado a pensar diferentes acercamientos también y aquí cruzando con la pregunta precisamente de los desafíos teórico-metodológicos también nos implica entonces una mirada novedosa al respecto. Y sobre esto, precisamente desde estos colectivos y colectiva en el área rural, un aprendizaje que nos traen a nivel metodológico es el trabajo colaborativo, es los talleres y algo muy interesante que es lo que llaman las réplicas. Quiere decir, grupos que van iniciando con nuevos aprendizajes, aprehensiones, donde el cuerpo, los lenguajes, la relación con el territorio, digamos, marca unas novedades para plantear unos trabajos distintos, pero luego hacen réplicas que ellos mismos se convierten como en maestros de otros y de otros llegando a cada vez más amplios sectores. Creo que allí esto es una propuesta alternativa como frente a la respuesta autoritaria, militarista, precisamente esta que pasa por la acción de entrega, por el intercambio, por el taller, por lo colectivo, profundiza en lo metodológico otra manera de pararse ante el mundo, otro paradigma y entonces eso tiene unas implicaciones sí, de tipo metodológico que tienen esos tres rasgos colectivos, colaborativos y de réplica como acción de entrega. Muchas gracias Luz Amparo también para comentar un poco de otros artículos que van a aparecer en la publicación. Vamos entre la publicación hay un artículo de Jazmín Goicochea Medina de Perú que se titula La disputa por la ciudad, por el trabajo y por la vida, trayectorias de mujeres pequeños productores agrícolas de Lurín y Pachacamac. Esta es una publicación que también entrecruza varios de los temas que estamos conversando acá y específicamente pone énfasis en la trayectoria de la ruralidad, la periruralidad y la experiencia urbana de un grupo de mujeres. Si alguien tiene alguna otra pregunta, todavía tenemos tiempo en el en el chat los y las leemos. Sí, a ver. si no vamos a no sé si de pronto pudiera comentar algo que precisamente me suscita o me provoca esta pregunta por lo metodológico, las novedades metodológicas. Un asunto interesante es la pregunta por el poder. ¿Cuál es esa capacidad? poder en términos de capacidad, de capacidad de actuar, de capacidad de decir, de capacidad de incidir. Esa pregunta en los colectivos y colectivas ha sido importante porque está esas modalizaciones del pueblo, qué tanto podemos incidir y se ha encontrado que una de las posibilidades de amplificar ese poder está precisamente en las alianzas. Así que entonces las alianzas de estos colectivos y colectivas con sectores académicos, con servidores públicos han logrado como ensanchar digamos esa voz. Incluso tuvimos una experiencia en la que nos acompañaron precisamente de la coalición internacional del hábitat y en la plataforma global por el derecho a la ciudad esas presencias digamos más regionales en lo local y ese acompañamiento a los que están en los territorios a quienes están en los territorios produce como una amplificación y vía alianza y solidaridad y con la academia amplían voces y creo que nos permiten decir más fuerte y hacer más profundización sobre el derecho a la ciudad desde el territorio. Eso como parte también de una estrategia de empoderamiento por el derecho a la ciudad. Muchísimas gracias bueno para ir cerrando este espacio agradecemos que nos hayan extendido 20 minutos de lo que nos habían comentado antes vamos a darle para que nos comparta unas palabras de cierre la palabra a Pablo Bomaro quien es el director de investigaciones del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales y que también forma parte del comité editorial de esta publicación Pablo si nos escuchas adelante Sí bueno muchas gracias y quiero disculparme en primer lugar porque entré hace unos poquitos minutos segundos estaba en otra en otra en otra digamos reunión en otra actividad que yo era el coordinador así que no me podía salir y estábamos ahí por el whatsapp con Luis diciendo minuto a minuto cuando entras cuando no entras así que digamos en primer lugar de verdad disculparme con todos y con todas por entrar tanto tanto más tarde quiero felicitar a mis colegas por supuesto a todas y todos los autores de este segundo cuaderno que hoy estamos presentando pero también a mis colegas con los que hemos estado trabajando este cuaderno aquí rápidamente nombro a los que a los que veo conectados al lado por supuesto a Luis a digamos Enrique a Lorena y seguramente haya otros ahí digamos conectados que no esté viendo ahora Manuel creo que está por ahí también digamos agradecerles felicitarles y simplemente como ya sé que estamos cerrando un poco este cuaderno expresa por un lado una digamos alianza es un espacio es una iniciativa colaborativa entre varias instituciones entonces creo que digamos expresa una digamos alianza entre varias instituciones entre diversos espacios para seguir trabajando y acá entonces sí traer el compromiso del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO de seguir trabajando acerca del derecho a la ciudad en un sentido amplio creo que digamos el derecho a la ciudad también se ha revisitado y se ha ampliado en los últimos años pero también en el último año y medio con la crisis abierta por el COVID-19 y sin duda que uno de los elementos que más se ha resentido que más se ha degradado en este último año y medio tiene que ver con el derecho a la ciudad con el derecho a habitar la ciudad a los espacios se han visibilizado desigualdades territoriales desigualdades sociales procesos de segregación espacial que se han profundizado y que se han amplificado en los últimos tiempos por lo tanto creo que las agendas de investigación tienen que reenfocarse en la actualización del derecho a la ciudad el derecho al suelo pero también vuelvo a decir el derecho a un hábitat digno para todas y para todos y lo que tiene que ver con los asentamientos populares con los barrios populares con los procesos de desigualdad espacial territorial con los procesos de segregación hemos visto diferentes procesos también de autocuidado o de generación de estrategias comunitarias y locales de protección bueno un poco todo esto reflejado en las agendas de investigación están presentes en este segundo cuaderno y también pensando en dos elementos más y con esto cierro para no ser largo porque vuelvo a decir sé que sé que entro digamos en el final dos elementos más que tienen que ver con la política pública política pública por supuesto desde los estados locales desde los gobiernos nacionales desde la dimensión regional pero también en un sentido amplio de lo público lo público social y lo público comunitario también redifiniendo y disputando los espacios de lo público y en tercer lugar que tiene que ver con este sentido amplio de lo público lo vinculado con los movimientos sociales con las luchas sociales por el derecho a la ciudad que se han vigorizado que se han revitalizado en el último tiempo en los últimos meses en el último año y creo que también publicaciones como esta tienen un sentido sin duda de profundizar investigaciones de visibilizar experiencias de conformar una agenda pública de investigación pero también tienen el objetivo de visibilizar luchas sociales y de aportar entonces a la realización o al cumplimiento o a la garantía de un derecho a la ciudad en el siglo XXI en la pandemia y en la pospandemia para todas y todos así que vuelvo a agradecerles por un lado por este espacio a felicitar a los, las y les autores y por supuesto agradecer mucho también por la paciencia que me han tenido hoy a mis colegas con los que hemos impulsado este cuaderno muchas gracias Luis muchas gracias Pablo y con esto vamos cerrando este espacio les agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron desde el foro también a los que siguieron y a las que siguieron desde las redes sociales y la invitación abierta ¿no? a mantenerse pendientes de las redes sociales de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad de CLACSO y apoyar la difusión y la lectura de este de esta nueva publicación agradecemos especialmente a Luz Amparo a Ignacio a Denis y al grupo completo de autoras y autores que forman parte de esta publicación estamos muy felices de poder hacerle llegar este instrumento que esperamos que sea útil para el presente y el futuro de las ciudades de América Latina muchísimas gracias y con esto cerramos que esté muy bien y muchas gracias a la organización del foro también por el espacio hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias al foro también por supuesto muchas gracias gracias compañeras compañeros gracias a las participantes también todas sus intervenciones gracias chao hasta luego hasta luego hasta luego chao Gracias.